Tengo tantas cosas que decirte amor Todo lo que tú te has dado es lo que tú habías soñado Eres todo para mí, oh sí Todo te lo dejo a ti, eres la razón de vivir Tengo tantas detalles que me hagan feliz Detalles que llenan de amor para mí Eres el amor de Señor, eres lo que yo más quiero Gracias por ser como eres, gracias por tu amor Quiero que sepas que nuestro amor Nadie lo rompe con la fe de Dios Con temor cuando te llenó Tú le das vida a mi corazón Ven a mirar, brúzame tu calor Quiero sentir la fuerza de tu amor Quiero abrazarte, quiero besarte Hoy quiero darte las palabras Gracias por tu amor Quiero que sepas que nuestro amor Gracias por tu amor Tú le das vida a mi corazón Ven a mirar, brúzame tu calor Quiero sentir la fuerza de tu amor Quiero abrazarte, quiero besarte Hoy quiero darte las gracias Gracias por tu amor Gracias por tu amor Por tu amor Por tu amor Vamonos